Cuba Información A finales de los años 80, la propaganda antisoviética venía desde Estados Unidos de la mano del personaje de Rambo. Peleaba contra la invasión rusa en Afganistán junto a los Freedom Fighters de entonces, conocidos luego como talibanes. Estos, armados por Estados Unidos, eran recibidos en la Casa Blanca por Ronald Reagan, que los consideró los equivalentes morales a los padres fundadores de Estados Unidos. Hoy, la industria de la propaganda cultural llega de la serie Jack Ryan, producida por Amazon Prime Video. El agente de la CIA, Jack Ryan, viene a salvar a Venezuela, un país en caos y con una gran crisis humanitaria. De fondo, manifestantes antichavistas contra la tiranía de Nicolás Maduro, promotor del terrorismo en el mundo y portador de armas nucleares rusas. Es un ejemplo de cómo la industria cultural, como la de los medios, fabrica el relato necesario para que la opinión pública global acepte o consienta una intervención por el petróleo de Venezuela. Como el asedio político, el bloqueo económico o el conflicto irregular, el cine es otro de los frentes de la guerra imperial.